Para realizar tu primera inversión, debes primero contactar a un intermediario de valores autorizado. Puedes revisar este listado en el registro de mercado en la página web de la Superintendencia de Valores. En el caso de Parval, contamos con unas modernas oficinas en la Torre Lincoln 1057, en la avenida Abraham Lincoln, entre las calles José Amado Soler y Jacinto Mañón. Igualmente, contamos con unas oficinas en San Francisco de Macorís, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Esquina El Tejar, número 2. Lo siguiente es abrir tu cuenta de corretaje. Para ello, tendrás que llenar un formulario de conozca a su cliente con tus datos personales y la información de la cuenta bancaria donde deseas recibir los intereses. También tienes que remitir los siguientes documentos. Copia de cédula de identidad, copia de licencia o pasaporte vigente, carta de referencia bancaria y documentos que avalen el origen y la procedencia de los fondos a invertirlo. Con estas informaciones ya recibidas, se elaboran los contratos para la firma y se determina tu perfil de riesgo. El perfil de riesgo es una evaluación que hacen los inversionistas con el objetivo de conocer su nivel de tolerancia al riesgo, lo que le permite al corredor de valores establecer el tipo de instrumentos que le puedan ofrecer y conformar su portafolio de inversión. Cuando se tienen los contratos firmados, el puesto de bolsa procede a crear tu cuenta en Cebaldón, que es donde serán transferidos tus valores. Recuerda que Cebaldón mantiene la custodia y lleva el registro y control de las operaciones que se realizan. También funge como agente de pago al canalizar los pagos que realizan los emisores a las cuentas bancarias de los inversionistas. Ahora que tu cuenta está lista, debes escoger la inversión a realizar. El corredor de valores te presentará los instrumentos disponibles que se ajusten a tu perfil de riesgo y tus objetivos de inversión. Al final del video, te presentaremos unos consejos para realizar una buena inversión. Si ya seleccionaste la inversión que vas a realizar, ahora toca transferir los fondos. Tu corredor de valores te enviará el detalle de la operación con las instrucciones para el pago. Conviene destacar que los puestos de bolsa no reciben dinero en efectivo, sino por transferencia bancaria. Una vez realizada la operación, recibirás un correo con la solicitud de firmar los documentos que confirman la transacción y remitirlos por la misma vía del correo. No te asustes, no son muchos. Ya eres oficialmente un inversionista y si deseas, puedes consultar tu estado de cuenta en Cebaldome en línea. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de invertir en el mercado de valores? La obtención de rendimientos más atractivos, mayor liquidez y fácil negociación en el mercado secundario y acceso a información oportuna y verás sobre el emisor. Ahora, algunos consejos básicos. Ponle nombre y apellido a tus ahorros. Define el objetivo de tu inversión y determina si este será a corto, mediano o a largo plazo. ¿Cuándo estarás necesitando los fondos? ¿Necesitas recibir los pagos periódicos? No coloques todos tus huevos en la misma canasta. Diversifica. La diversificación es la mejor forma de reducir el riesgo de una inversión. Puedes diversificar por moneda, pesos o dólares, por emisor, por plazo, por tipo de activo, renta fija o renta variable, entre otros. Edúcate. Es importante que te informes sobre los diferentes productos financieros y sus riesgos asociados. Igualmente, es importante conocer los diferentes actores que componen el mercado. ¿Por qué escoger Parval? Nuestros servicios sobresalen por su alta eficiencia al igual que cultivamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Trabajamos con las mejores prácticas del mercado y por eso brindamos transparencia, calidad y seguridad. En Parval somos una gran familia. Ven y sé parte de ella.